Música Al reconocer el incremento en actos de violencia contra la mujer, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional exhortó a las féminas campechanas a que alcen la voz y a denunciar estos actos. En nuestro país, una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica. Una de cada cuatro ha sido violada o ha sufrido intento de violación. Una de cada cuatro es acosada sexualmente en el trabajo. La parte donde la tasa nacional del 2.5 por cada 100.000 mujeres. En el Día Internacional de la Erradicación de Violencia contra las Mujeres, invitaron también a las autoridades encargadas de la impartición de justicia y seguridad a actuar con inmediatez ante estos casos, realizando su trabajo con eficacia y dando la atención debida a las denunciantes. Al término de la conferencia, integrantes del Comité, acompañados por diputadas panistas, colocaron ofrenda floral a los pies del Monumento a la Madre como gesto solidario con las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.